Vamos a meter toda la energía para llevar adelante esta campaña electoral que pensamos desde el primer día que la gente va a responder. Estamos confiados en que vamos a hacer una gran elección acá en Tucumán. Hay una energía y una vitalidad impresionante en la gente y eso va a culminar el sábado que viene en el obelisco. Va a ser una manifestación popular, espontánea, importante. Tenemos una convocatoria en las redes, lo que digo es que no hay colectivos, la gente va porque quiere ir y va a ser uno de los hechos políticos de la democracia argentina más importantes después de la restauración democrática en el 83. La que inventó los planes y las organizaciones sociales que mueven la calle, las que no se van de la calle, a Grabois, a la CETEP, a los cartoneros, al movimiento Evita, es el quinerismo duro. Es ese sector el que viene acompañándolo a ella y es el que le da el poder, la que la hace fuerte en términos de esa relación política que se ha construido en Frente con Todos. Me parece que hace falta un debate de fondo en la Argentina, no con chicanas, ni con números que no se ajustan a la verdad, ni con palabras, acá me parece que hace falta definiciones claras respecto al futuro del país. Defender el voto y que el voto se cuente y en el acta está registrado correctamente los votos. Significa que no haya ninguna trampa en la mesa, significa que las patotas de la cámpora no tomen los colegios, significa que nosotros no invoquemos nuestra propia torpeza y tengamos fiscales en cada una de las mesas, fiscales generales que las fuerzas de seguridad cuiden el comicio, que haya orden, tranquilidad.